Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida aquí a su canal del hater, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos una nueva reseña y es turno de hablar de el más reciente álbum de la legendaria banda Darkthrone. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros videos. Como siempre les agradezco de corazón su preferencia. Como ya comenté al inicio, en esta nueva reseña toca turno de hablar del más reciente álbum de estudio de la banda Darkthrone. Este trabajo que lleva por título It Beacons Us All. It Beacons Us All salió a la venta con fecha del viernes pasado 26 de abril y lo hizo a través del sello Peaceville Records. Antes de continuar y como siempre les hago la invitación a que si aún no se han unido a la horda hater, pues los invitamos a que se suscriban, que comenten, que den like y que compartan. Nos ayuda mucho a llegar cada vez a más haters en potencia allá afuera. También no olviden que ya tenemos activa nuestra cuenta de Instagram, esta que está apareciendo aquí en el video para que vayan, ahí nos sigan. Tenemos contenido diferente al que tenemos aquí. Algunos también que se hacen aquí en el canal de YouTube, se comparten allá y viceversa. Pero siempre van a encontrar cosas distintas en ambos canales, en ambos redes sociales. Muchas gracias de antemano, haters. Volviendo a nuestra reseña. Pues, ¿qué podemos decir realmente que ya no se sepa de Dark Throne? Creo que la mayoría de los que se pueden considerar a sí mismos metalheads, metaleros, conocen a Dark Throne, una banda noruega que originalmente podría entrar dentro del género Black. Pero que en la actualidad y desde hace ya varios años mezcla ese sonido y de hecho muchas veces se ha visto superado por un sonido más de death metal, también heavy metal, speed. Es una gran mezcla de, grande en cuanto a cantidad de varios subgéneros del metal que pues hacen que tengan un sonido bastante único. La banda oriunda de Noruega, pues su fundación data del año 1987 y actualmente y desde hace ya muchísimo tiempo está conformada por la leyenda que es Fenris y por Nocturno Oculto. Este es el álbum de estudio número 21 que lanza la banda. Fue grabado nuevamente en Chaka Han Studios, masterizado por Jack Kontrol en Enormous Door y con arte cortesía del artista polaco Zbigniew Biela. La canción titulada The Heavy Hand está dedicada a Wydar Langerund. Ahora haters, en cuanto a mi opinión sobre este nuevo trabajo de Dark Front, ya saben como siempre vamos a comenzar por lo positivo. Y comenzaré destacando que el álbum cuenta con algunos riffs, leads y puentes y uno que otro arreglillo que son destacados, los cuales hacen que las rolas tengan algo así como un punto álgido. En este trabajo, como en algunos otros anteriores, aplican bien sus influencias, tanto las que son más antiguas como las influencias más recientes. Me gustó como podemos escuchar en este álbum elementos doom, un sonido más influenciado por el doom metal, los cuales oscurecen el ambiente del trabajo y sobre los cuales se recarga toda la pesadez del álbum. También hay que destacar que el trabajo en la batería se escucha primitivo de una buena manera, ya que se ensalza sólo cuando es de verdad necesario y lo hace con sobriedad y pulcritud. No hay feels, arreglos, ni cambios de ritmo pomposos que erosionen la emotividad natural de la composición. Ejemplo claro es el segundo sencillo que lanzaron, The Bird People of Northland. También me encantó la nitidez, a pesar de que es un sonido bastante crudo, bastante frío el que se puso en la producción y en la mezcla del trabajo, pues tiene mucha nitidez y se aprecia esto a lo largo de todo el trabajo. Sin importar a qué elemento nos estemos refiriendo, todos tienen un sonido 100% distinguible y fundamental, lo que hace que todos contribuyan de una manera bastante equitativa al sonido resultante del trabajo. También hay que mencionar que la crítica social y queja espiritual que la banda expresa frecuentemente en sus canciones, en este trabajo está genialmente presentada a través de relatos que se apoyan fuertemente en escenarios cómodamente pertenecientes a la ciencia ficción, pero al mismo tiempo están peligrosamente próximos a una posible realidad futura para nuestro planeta y nuestra sociedad. También hay que decir y por último que la forma en que se decidió colocar las rolas, el orden que se les dio, pues genera una dinámica en la que se escucha con mucho sentido. Sonoramente puedes identificar muy bien con toda claridad cuando estás al principio en el desarrollo, en la cúspide y en el desenlace del material. Eso pues no creo, no crean que se logra fácilmente y en mi opinión es un aspecto que debe reconocerse y felicitarse. En cuanto a lo negativo, haters, hay varias cosas que debo de decir. Debo empezar mencionando que su neutralidad o ambivalencia genérica ya les está jugando en contra porque la mayoría de las rolas suenan tibias. No acaban de definirse bien en qué sonido están cayendo. Yo sé que la intención de la banda es no encasillarse en un solo género, pero al no recargarse más fuertemente en uno o en otro, pues el sonido del material de alguna manera queda mucho en el aire y esa tibieza que escucho en los materiales de la banda y en las canciones de este álbum, creo que ya chole, ya no está sonando muy bien, ya suena más a falta de identidad que a no querer dejarse amarrar por etiquetas. Como no son una banda de death, no son lo suficientemente agresivos o machacantes. Como no son black, no son suficientemente fríos ni atmosféricos. Como no son heavy metal clásico, no son lo suficientemente melódicos o ligeros o divertidos. Y como realmente tampoco son speed, no son lo suficientemente rápidos ni vertiginosos. También debo decir que la melodía vocal en cuanto al ritmo y pues melodía es prácticamente inexistente. Lo cual es una verdadera injusticia para rolas como Howling, Primitive Colonies o Black Dawn Affiliation. Que tienen ribs, leads y puentes con un gran potencial para crear melodías vocales que maximicen esos elementos. Pero en su lugar se optó por acompañarlas por una narrativa con nula rítmica. La única rola que en mi opinión se salva mayormente de esto es The Heavy Hand. Lo cual es para mí una lástima porque las letras no son malas en sí. Tampoco son grandiosas pero no son malas en sí. Pero sin la rítmica adecuada pues les dasen la madre por completo. Aunque sea le hubieran puesto una melodía pues aunque sea mala pero ya una melodía que más o menos funcionara un poco con la dinámica de la canción. Eso hubiera sido menos peor que dejarla como una mera narración encima de la música. Ellos nunca se han distinguido por lo que comenté que creo que deberían haber hecho con la voz. Nunca han sido su mayor fuerte. Pero imagínense si su legado es tan grande así como está en este momento sin el cuidado de esos elementos. ¿En dónde estaría Duckthrone ahora de tener esos elementos mejor trabajados, mejor tratados en sus canciones? También hay que decir que la rola instrumental que está aquí en el trabajo es completamente intrascendente. Y por último haters mencionaré que en muchas ocasiones suena que se les acaba el gas a media rola o a tres cuartos de la rola. Y eso se nota, se nota que se quedaron sin ideas y de una manera totalmente arbitraria y totalmente yo creo equívoca dejaron las rolas agonizar. Hasta parece que dijeron, bueno ya la chingada así quedó y vámonos a lo siguiente. En conclusión haters, definitivamente noto una mejoría con relación a sus más recientes lanzamientos en los que la tibieza y falta de definición en serio me pareció en ciertos puntos exasperante. Aquí muchos de los puntos negativos de trabajos anteriores aún sobreviven, pero definitivamente cada vez con menos peso en el resultado final del trabajo. Lo cual abre la ventana para que se cuele un sonido mejor tratado y con una esencia que está dejando de ser amorfa para convertirse en una más flexible. Suena a que ya están entendiendo que no es lo mismo ser versátil a carecer de una identidad definida. Me gustó el trabajo en lo general, hubo momentos en los que casi me hacen matear, no lo logró, pero casi. Si bien no creo que este álbum todavía sea lo suficientemente bueno para hacer justicia a la historia de una de las bandas que ayudó a definir todo un subgénero, vaya que es una mejora palpable y el giro de timón necesario para que Duckthrone tenga la posibilidad de retomar el curso a la grandeza en la que por derecho debería navegar tranquilamente. En cuanto a las canciones que yo destaco de este trabajo, haters, voy a destacar cuatro rolas. La primera sería Black Dawn Affiliation, The Bird People of Northland, The Heavy Hand y la cuarta y última sería The Lone Pines of the Lost Planet. Esas son las cuatro rolas que a mí me parecieron las más destacadas de este disco. En cuanto a las ediciones disponibles del disco, está en su edición digital. Ya saben, como siempre, en la descripción del video encuentran los links relacionados al lanzamiento para que puedan echarle una escuchada. También está en su edición de CD en Google Case y salieron varias ediciones de vinilo. Salió en una edición de vinilo negro limitada, la cual ya está agotada. También salió en una edición Blue Marble que es la Fenris Edition, también edición limitada que ya está agotada. Salió otra en Great Marble Nocturno Oculto Edition, también totalmente agotada. También salió una edición en Crystal Clear limitada a 250 piezas, todavía hay algunas piezas. Y también salió una edición Limited Edition Petrol Green que es exclusiva para los mercados alemanes, austríacos y suizo. Una edición limitada a 600 piezas. Y también salió un vinil en color blanco y uno en color púrpura. Y en cuanto a paquetes salió un box set limitado a 250 piezas, el cual ya está agotado, ya ni lo busquen. Pero este contiene la versión en CD, también una edición de vinilo exclusiva, la edición de cassette exclusiva. Y cuatro impresiones de artes creadas por Sevigny Bielak, hechas especialmente para este box set. Como ya comenté, este paquete ya está agotado. Ahora haters, en cuanto a la calificación que le voy a otorgar a este más reciente trabajo, álbum número 21 de Dark Throne, los noruegos leyendas del black y del metal en general, este álbum titulado It Beckons Us All, lanzado a través de Peaceville Records el viernes pasado, le voy a otorgar un 8. Así es que haters, esa es mi opinión de It Beckons Us All, el nuevo álbum de Dark Throne. Espero que les haya gustado, si fue así no olviden apoyarnos con su like y apoyar a la banda y al sello escuchando y comprando solamente de sus fuentes oficiales este nuevo material y todos los demás que tengan. Nos estamos viendo en el siguiente video, haters, por favor, cuídense mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete!